Bolsas en shock total. El día de hoy se ha dado un acontecimiento histórico para la economía en nuestro país. El superpeso mexicano ha roto una barrera de contención, de la cual no se veía hace décadas. El peso mexicano ha abatido las 16,50 unidades, posicionándose en 16,48, lo cual parecerán un par de centavos de diferencia con los 16,53 que había hace unos días, pero no. Esto marca realmente y rompe las tendencias que había anunciado incluso las más ambiciosas calificadoras de Estados Unidos, las cuales aseguraban que por allá de noviembre, diciembre, finales de este año, podría romperse dicha barrera. Pues no, no hemos ni siquiera terminado el segundo trimestre de este año y hay una verdadera avalancha de pesos. 16,48 y bajando. Ante esto, Banxico, realmente sorprendido, al igual que Wall Street, han anunciado que se previa que se bajaran las tasas de interés hasta el suelo. Ahora dijeron que van a recapitular, que se van a frenar y van a ser cautelosos en el tema de las tasas de interés. Verdaderamente una gran noticia para los mexicanos, de la cual nos va a hablar un poquito más David Solano. David, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Pulio. Y bueno, hoy nos encontramos con una noticia que vaya que ha estado causando mucho revuelo en el mercado y se trata nada más y nada menos que, bueno, el superpeso sigue cobrando fuerza y el día de hoy ha alcanzado un nuevo mínimo y esto frente al dólar estadounidense, ya rompiendo las barreras de las 16.50 unidades, esto por dólar. El día de hoy se está cotizando el dólar, el peso mexicano a 16.46 pesos la unidad. Y es que para entender la magnitud de todo este logro, pues hay que retroceder un poquito hacia el pasado y tenemos que analizar varios factores muy importantes, de hecho, pues que han contribuido, pues a este momento, pues llamarlo momento histórico para la moneda, pues mexicana. Y es que las buenas cifras de empleo en Estados Unidos han sido el catalizador, el impulsador principal de este hito. Pues si nos vamos un poquito al mes pasado de marzo, pues se crearon poquito más de 300.000 empleos de trabajo, puestos de trabajo en Estados Unidos y esto superando significativamente las expectativas del mercado que, pues se esperaba, había un pronóstico de un poquito más de 210.000 nuevos empleos. Obviamente, este anuncio impulsó al superpeso y esto situándolo como una de las divisas más apreciadas en la canasta de las principales divisas de los mercados. Y, pues, hay mucha volatilidad, obviamente, en el mercado al día de hoy, pero yo creo que con ayuda de los expertos, como lo podría hacer Gabriela Siller, pues podríamos entender un poquito mejor esta situación, porque la directora de análisis del Banco Base, pues explica que el peso mexicano se está apreciando debido a que un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos está, pues, prácticamente relacionado directamente con un crecimiento económico, pues, muy sostenido en lo que va de Estados Unidos. Y, bueno, ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué significa todo esto para México? Pues, simplemente significa que las exportaciones mexicanas podrían experimentar incluso un impulso. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el principal socio comercial con México, esto es de exportaciones de, pues, ya sea, de contenedores, por ejemplo. Y es que solo en el primer bimestre del año, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos superaron los 78 mil millones de dólares. Y ahora bien, pues, ¿cómo se traduce todo esto en términos para la economía mexicana? Pues, se trata del fortalecimiento del peso mexicano. Y esto, obviamente, tiene varias implicaciones, como lo podría ser, pues, los beneficios en las importaciones. Pues, lo que podría ser, por ejemplo, pues, los productos extranjeros que se vuelven, obviamente, más accesibles a todo esto. Y, obviamente, pues, también podría reducir los precios para consumidores en el mercado, aquí en el mercado nacional. Y esto significa que podríamos ver una disminución en el costo de vida para los mexicanos. Otra de las razones, pues, muy importantes que hay que estar considerando últimamente, pues, serían los desafíos que hay en las exportaciones. Porque, sí, no todo puede ser buenas noticias, porque, en este caso, con las exportaciones, pues, hay mucha competitividad, en este caso, de los productos mexicanos para ingresar a los mercados internacionales. Y esto puede disminuir. Pues, ya que los precios se podrían elevar para los compradores extranjeros. Y, pues, esto, obviamente, afecta a sectores como la industria manufacturera y también la agrícola, pues, que dependen de, en gran medida, de las exportaciones. Otra, pues, consecuencia positiva, si la quieren ver así, pues, podría ser el control de la inflación. Porque el fortalecimiento del peso, pues, puede contribuir a moderar significativamente la inflación al abaratar los bienes importados. Y, pues, esto especialmente es importante en un momento en el que la inflación, pues, ha sido una preocupación inminente para muchos países, obviamente, incluido México. Y otra cosa que puede haber pasado, o puede pasar incluso, pues, es el impacto en la deuda externa. Pues, aquellos que tengan obligaciones de deuda en moneda extranjera, pues, pueden verse beneficiados. Ya que la deuda denominada en moneda extranjera, bueno, la deuda externa, pues, puede perder valor en términos de pesos mexicanos. Esto, obviamente, podría ayudar a aliviar la carga, incluso, de la deuda para el gobierno y las empresas mexicanas. Esto, sin duda, yo creo que es un punto vaya que a favor para la economía mexicana. Y es que también, según análisis realizados por expertos del Banco Base, pues, se proyecta que el peso mexicano ande fluctuando entre unos 16.41 y 16.67 unidades por dólar durante el resto de la jornada. Y, pues, vamos, también hay que tener mucho enojo cómo va a estar actuando la volatilidad del peso mexicano durante la siguiente semana o, pues, en estos días. Porque recordemos que el peso mexicano últimamente ha tenido, ha presentado una volatilidad muy importante. Llámese, pues, por aranceles, llámese por la FED, llámese por Banxico, recortes de tasas, incluso los conflictos geopolíticos que están pasando ahorita en Europa, en Medio Oriente, pues, claramente también tienen mucho que ver con la volatilidad del peso mexicano. Y es que, pues, el superpeso, como lo conocemos ahora, pues, está en su mejor momento en años. Porque sí, desde 2015 no se veían estas cifras en el peso mexicano. Ya hace casi 7, 8 años, más o menos. Y es que, obviamente, sí trae muchos beneficios, como una posible disminución en el costo de vida para los mexicanos y también un control de la inflación muy importante, pues, también presenta muchos desafíos en términos de competitividad y en los mercados internacionales. Pero yo creo que con una gestión, pues, económica, una gestión económica prudente y también estratégica por parte del gobierno, pues, México puede capitalizar este momento y también puede seguir avanzando hacia un futuro económico más próspero como lo que se está buscando, pues, en este sexenio. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo, como siempre, en el siguiente video.